Recibe un cordial saludo. En esta lección vamos a revisar cómo nosotros podemos generar presentaciones efectivas en la plataforma de Canva. Para ello vamos a ingresar a nuestro navegador y en la barra de búsquedas vamos a escribir iniciar sesión en Canva. Vamos a dar clic en el primer enlace. Una vez hemos ingresado en esta página podemos iniciar sesión con nuestra cuenta de Google o sea con nuestro correo de Gmail si ya hemos estado registrados o registradas, iniciar sesión con Facebook y también tenemos la posibilidad de registrarnos en el caso de que seamos nuevos o nuevas en esta plataforma. Para esta lección hemos preparado una guía didáctica en la cual te explicamos el paso a paso para que puedas crear tu cuenta en la plataforma de Canva y también cómo tú puedes crear una presentación efectiva en esta plataforma. Una vez hemos ingresado a la plataforma en el panel izquierdo vamos a encontrar recomendaciones de varios tipos de recursos en presentaciones, vídeos o imágenes, todos los diseños que hemos creado, diseños que han sido compartidos con nosotros, podemos crear carpetas para ordenar nuestros recursos y también tenemos un sitio de papelera donde van a estar aquellos recursos que hemos eliminado. En la parte superior en el icono de la lupa vamos a escribir presentación. Canva nos ofrece presentaciones gratuitas y presentaciones de pago. En esta parte te recomendamos seleccionar plantillas que sean gratuitas. Antes de iniciar con tu presentación te vamos a recomendar algunas buenas prácticas. En un documento Word tú puedes tener aquel resumen de la temática que vas a abordar en tu presentación. No debemos sobrecargar con texto, cada una de nuestras imágenes. La idea es que tú refuerces aquel texto que indiques en cada presentación y que este sea lo más sintético posible. Debemos utilizar tipografías que sean legibles. Esto con el fin de que aquel texto que vayamos a indicar en nuestra presentación pueda ser leído correctamente. No debemos poner toda nuestra información en una sola imagen. Te recomendamos que pongas cada idea central en una diapositiva diferente. Una vez hemos revisado cada una de estas recomendaciones vamos a pasar al diseño. En el espacio de trabajo vamos a encontrar lo siguiente. En la parte superior tú puedes cambiar el título de tu presentación de acuerdo a la temática que vayas a abordar. Tenemos el botón de compartir si tú deseas enviar esta presentación a otra persona para que te colabore con el diseño. Podemos agregar el correo electrónico de esa persona dado el caso de que ella esté registrada en la plataforma de Canva o compartir el enlace para ver y editar. En los tres puntos tú vas a encontrar la opción de presentar, descargar la presentación y compartir enlace. Este enlace no es de edición sino de visualización. Si nosotros deseamos editar cada una de estas imágenes vamos a dar clic en cada elemento. Aquí podemos distinguir el elemento de texto dando un clic en él. En la parte superior vamos a poder encontrar aquellas opciones de edición de texto, ya sea la fuente, el tamaño, el color, la alineación, si deseamos agregar viñetas. Si deseamos modificar el espaciado también lo podemos realizar. Y si nosotros deseamos eliminar textos que ya vengan en la plantilla damos un clic en él y en la parte superior derecha vamos a tener el ícono de eliminar. Y esta acción la podemos hacer con cada elemento. Si queremos deshacer cambios en la parte superior vamos a tener la flecha que apunta hacia la izquierda. O si queremos rehacer cambios también tenemos la flecha que apunta hacia la derecha. Cuando seleccionamos cada elemento en las esquinas vamos a poder encontrar los círculos que es para aumentar o disminuir el tamaño. Los laterales que también nos permiten disminuir el tamaño desde la parte lateral así como en el texto. Vamos a poder observar que el tamaño aumenta o disminuye. Y desde los laterales vamos a editar el espacio horizontal. Si deseamos cambiar los colores del fondo damos un clic y aquí podemos observar que todo el recuadro del fondo está seleccionado en azul. En la parte superior tenemos el color de fondo y aquí podemos cambiar los colores. Si deseas eliminar alguna imagen de la plantilla vamos a dar clic en los tres puntos y seleccionamos eliminar. O si queremos duplicarla utilizando el mismo texto, el mismo diseño podemos seleccionar duplicar o agregar página que en este caso sólo nos va a duplicar el fondo. También podemos presionar suprimir cuando vayamos a eliminar una imagen y que ésta esté seleccionada en color morado. En el panel izquierdo nosotros vamos a encontrar elementos. Aquí tú puedes hacer búsqueda de imágenes o íconos que estén relacionados a la temática que vas a abordar. Aquí también te recomendamos que los íconos sean gratuitos y no de pago. En la opción de archivos subidos tú vas a poder subir archivos desde tu computador. Para ello vamos a dar clic en subir archivos, seleccionamos dispositivo y en esta parte te va a aparecer el explorador de archivos donde tú vas a poder seleccionar imágenes, vídeos o audios para ser subidos en tu diapositiva. En fotos también podemos realizar búsqueda de imágenes que estén acordes a nuestra temática. En texto tú vas a poder encontrar combinaciones de fuentes que son recomendadas por Canva y también podemos agregar vídeos. En los tres puntos vamos a poder encontrar otras aplicaciones que nos ofrece Canva. Si deseamos insertar un vídeo desde YouTube a nuestra presentación vamos a realizar la búsqueda del vídeo y en la parte superior damos clic en el enlace, presionamos Ctrl C para copiarlo, nos dirigimos a nuestra presentación, seleccionamos el fondo y presionamos Ctrl V y aquí ya nos aparece el vídeo de YouTube. Si desea agrupar dos o más elementos selecciono uno de ellos, presiono Shift, selecciono el segundo y aquí podemos observar que aparece una línea punteada lo cual indica que el círculo y el texto se encuentran seleccionados. Presiono Ctrl D y tengo la opción de agrupar. De esta manera voy a poder mover los dos elementos y no uno por uno. Si encuentro un elemento que esté sobrepuesto por otro, en este caso el círculo y el texto y deseo que el círculo aparezca detrás del texto, lo voy a seleccionar, presiono Ctrl D y puedo jugar con las capas. Si deseo mover una capa hacia atrás, puedo seleccionar de esta manera o por el contrario selecciono el texto y doy clic en mover una capa hacia adelante. Y listo, de esta manera puedes ir editando cada una de las páginas de la presentación de acuerdo a la temática que vayas a abordar en tu clase. Recuerda que los cambios se van a guardar automáticamente. Te invitamos a revisar las plantillas que te ofrece Canva para que realices presentaciones efectivas. Esperamos que esta sesión haya sido de tu agrado y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Gracias por tu atención.